hola hola pues hoy les voy a compartir como yo preparo las enchiladas rojas estilo guerrero de donde yo soy tierra caliente yo sé que en diferentes lugares se preparan a su manera pero pues yo las preparo así espero que les guste es súper fácil de hacer y quedan muy deliciosas también quería decirles que he estado un poquito retirada de mi canal no es que ya no vaya a grabar ni nada más adelantito les voy a explicar el por qué todo está bien gracias a dios simplemente pasó ahí eso que les voy a comentar adelantito y pues aquí seguiré gracias ya voy a poder grabar otra vez nuevamente vídeos así que los invito a que no se vayan que se queden y miren el vídeo completo si solamente estás por aquí te invito a que te suscribas que pueden compartir mis recetas y me hacen el favor también se los agradecería bastante así que pues buen provecho y animes en hacer las enchiladas van a ver que les va a gustar bastante voy a comenzar mostrándole los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el chile para las enchiladas aquí tengo cuatro dientes de ajo tengo seis pimienta de la grande tengo nueve de la chiquita una cucharada de orégano y seis clavos le vamos a poner también sal al gusto y lo vamos a licuar 15 chiles guajillos si les sobra lo pueden utilizar también para hacer chilaquiles o hacer carne de puerco casi los mismos ingredientes que lleva así que no se preocupen si les llega a sobrar van a dejar los chiles en agua le van a poner agua caliente para que se remojen un poco ya que esté bien remojado los vamos a licuar ok mis chiles ya están remojados ahora los voy a poner aquí en la licuadora yo lave los chiles antes de antes de ponerlos aquí en el trastecito está entonces yo le voy a agregar de esta misma agüita y también le voy a agregar los los condimentos también le vamos a poner sal yo le voy a poner una cucharada y media es súper fácil y súper deliciosos ahora los vamos a licuar bien licuado como les dije a mí me gusta colarlo entonces tengo aquí un colador y voy a ponerlo aquí en este mismo trastecito así lo vamos a ir colando todo igual ok bien pues así es ya como ya quedó mi chile para las enchiladas ahora voy a comenzar a preparar lo que es el repollo la crema el queso el consumé aquí abajito en la parte de la cajita de descripción les voy a dejar el link para si gustan ver cómo yo preparo el consumé de pollo no se los voy a mostrar en este vídeo para no hacerlo más largo porque ya tengo uno así que si gustan también pueden pasar a verlo por lo pronto este va a ser el chile solamente y ahora vamos a preparar lo que le vamos a poner a las enchiladas que vamos a necesitar para preparar las enchiladas aquí tengo un repollo ya saben que todo va a ser depende de la cantidad que ustedes vayan a preparar aquí tengo crema tengo la cebolla y tengo queso yo voy a utilizar este queso y lo voy a rallar hay uno que ya viene rallado y también aquí tengo las tortillas si les gusta lo picante pueden utilizar chiles de vinagre aquí tengo mis chiles de vinagre para ponerlas y pues vamos a necesitar también aceite para dorarlas hay personas que les gusta echar la tortilla a mano preparar sus tortillas y hacerlas como machas que no le ponen aceite nada más las ponen con harto chile y las ponen a calentar a sí mismo y ya como que queda pero pero no es guisada no es dorada solamente es así como nosotros le llamamos como machas así sin sin aceite entonces vamos a comenzar voy a picar ahorita el repollo y la cebolla y luego ya voy a lavar el repollo y voy a dejar la cebolla la voy a picar en cuadritos estoy utilizando este porque ha estado mirando en tiktok mire primero una prima y luego mire que otras mujeres estaban rayando su repollo con con estos y pues si funciona más o menos bien es la primera vez que yo lo hago así yo les recomiendo que lo pongan así paradito porque si lo vas haciendo como así es como que van estos se van saliendo entonces mejor paradito mi prima nancy es la que mire primero y luego este como les digo la que tiene aquí el canal en youtube también tiene su tiktok y ahí es donde ella lo subió pues aquí sigo picándolo pues como les dije al principio del vídeo no es que ya no vaya a hacer vídeos ni nada por el estilo lo que pasa es que yo yo a mí me gusta utilizar algo que hace que como que detiene el celular y tiene luz y pues un día estaba grabando la última comida que grabé me parece que fue de las quesadillas no perdón fue así lo estaba grabando y cuando sin querer se me enrede y se me vino para para abajo la luz y se me quebró y pues si yo yo grabo sin ellos o sea si se siguen grabando verdad bien pero como que la luz aquí en mi caso no está muy muy clara entonces me gusta tenerla para que los vídeos tengan mejor claridad y este y por eso es que no ha estado grabando porque no tenía la luz ahorita el anillo pues ese que es anillo de luz ahorita ya me llegó me llegó el viernes y pues aquí estoy mostrándoles otra de mis recetitas y espero pronto hacerles algún otro blog pues que ya saben que me gusta estar subiendo mis vídeos seguido para que no se olviden de mí así que pues gracias a Dios ya me llegó y así que esperen más vídeos pronto estaré subiendo y compartiendo las cositas ahí a ver que se me ocurre ponerles para que no se aburran de lo mismo y muchas gracias por seguir aquí conmigo por seguir apoyándome si son nuevos por aquí les invito a que se suscriban a mi canal ya casi llegamos a la meta de los mil suscriptores que es el primer paso y mi segundo paso mi segunda meta es completar mis horas para poderme convertir en una asocia más como de aquí del canal de youtube así que pues gracias por su apoyo y gracias por seguir aquí al pendiente de mis notificaciones les agradezco muchísimo de todo corazón así que pues los invito a que sigan viendo este vídeo ok que no se vayan ahora voy a picar la cebolla a mí me gusta picarla muy finita y eso va a depender de ustedes y me gusta hacerla también en cuadritos esto se la vamos a poner a las enchiladas adentro con queso ya si no les gusta la cebolla pues la descartan cuando le ponen el quesito como a mí a mí a veces me gusta ponerle a una me gusta ponerle queso nada más y a otra queso y cebolla porque yo no soy muy fanática de la cebolla pero dicen que es el sabor de las enchiladas rojas entonces no sé para mí el sabor son los condimentos del chile y la sal bueno pues yo aquí ya tengo el comal le voy a poner aceite yo no sé ustedes con que este con que les guste guisar yo voy a ponerle aceite para dorarlas para que salgan bien doraditas ahora vamos a embarrar la tortilla un poquito no tanto para que no salga tan gruesa y lo vamos a dejar que se doren un poquito por abajo y luego las vamos a voltear qué pasó mi amor vamos a ponerle aquí en un platito para seguir dorando si se les quema así como poquito al principio nada más agarran una toallita y le quitan como lo quemadito disculpen los gritos de mi bebe ya saben que pasa bebe y le ponemos un poquito mas de aceite cada vez que echen enchiladas ponganle un aceite porque si no luego se les seca, ya si no les gusta con mucha grasa entonces cuando las cocinen le ponen el fuego bajo medio para que no se les quemen tantos de verdad que si vieron que rico huele se mancha un poquito la estuda pero ya saben después nomas la limpian con agüita y jabon y despea el floro y se les quita bien la grasa les voy a mostrar como prepararla le vamos a poner la cebollita que mi amor y el queso y las vamos a ir haciendo si enrollando todas si quieren para los niños nada mas le ponen puro quesito y asi suavecitos y les van a gustar bastantes le ponemos tambien el repollo la crema a mi me gustan con alta crema si quieren le pueden poner mas quesito arriba como a mi me gustan picantes yo le voy a poner poquito vinagre y tambien le voy a poner un chilito a un vinagre y pues asi es como quedan ya nada mas les va a faltar su pollito y su consume y pues bueno estas yo ya me las preparé con un consume asi que pues gracias por verte quedado a ver mi video y pues nos vemos hasta otro proximo saludos 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 saludos